Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí estamos una mañana más para hablar de animales grandes andes, 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 andes Bueno, pues ayer mis queridos pequeños amiguitos pues estuvieron proponiendo temas y uno de ellos fue animales grandes y yo les dije, a ver, chiquillos ¿Sabéis que cuando hablamos de animales grandes en la cabeza de cada uno de nosotros puede aparecer cualquier cosa? Por ejemplo, busco animal grande y me aparece el apiornis máximos, ¿vale? Fijaros, este era un antepasadito, así pequeño, ¿veis? Que tiene 3 metros de altura, 450 kilos Pues eso, un antepasado de las avestruces y fijaros la proporción entre el ser humano y este antepasado, que ni siquiera llegó a convivir con nosotros, ¿vale? Bueno, pues animales grandes, pues venga, os suelto un fósil de los que ya no existen o un dinosaurio o un tal, entonces claro, pues este tema yo he decidido pues enfocarlo un poco para que hablemos de algunos de los más grandes por ejemplo, he pensado en un mamífero, he pensado en un reptil, en un pez en un molusco y en un hidario, ¿vale? Bueno, pues en el mamífero he pensado en una orca ¡Ah! ¡Qué sorpresa! porque en vuestras cabezas a lo mejor podéis pensar en una jirafa, en un elefante en un hipopótamo Bueno, pues no pues una orca un reptil la anaconda hay otras personas que pueden pensar en los cocodrilos bueno, un montón de cosas pero una anaconda en los peces el tiburón ballena, por ejemplo pero hay un montón de posibles de posibles animales por ejemplo, el tiburón blanco también podría haber sido un molusco el calamar gigante de estos no hay tantos, ¿eh? moluscos gigantes no hay tantos y un hidario la medusa melina de León Ártica bueno, esta es preciosa y ya veréis qué cantidad de pelazo que tiene bueno, pues empezamos por la orca como siempre el nombre científico Succinos orca es una especie más grande de la familia Delfinidae y sí está emparentado con los delfines y no no es una ballena, ¿vale? los delfines tienen dientes las ballenas tienen ballenas, ¿vale? que se llaman a las estructuras que tienen para filtrar y para tragar el agua en cambio los delfines y las orcas comen, muerden, ¿vale? bueno en la orca viven todos los océanos de la Tierra yo todavía no me he encontrado ninguna pero dicen que están por ahí pueden llegar a medir hasta 9 metros de longitud y pesar 5 toneladas una barbaridad vamos que el otro día estuvimos hablando de animales pesados y ninguno llegaba a 5 toneladas nos habíamos quedado en 2 toneladas como mucho hablando del pez luna por ejemplo pero 5 toneladas ya estamos hablando de otra liga y además es un depredador eso sí que lo sabemos porque en todas las películas de terror de animales muchas veces aparecen las orcas como posibles asesinos o a veces cuando las vemos en un documental comiéndose focas o comiéndose las crías de algunos mamíferos por ejemplo del oso polar bueno siempre las vemos ahí como muy activas y con ganas de comer comiendo pingüinos también bueno y pueden llegar a vivir 60 años fijaros casi como nosotros bueno y como os decía viven en todas las partes en todos los océanos del planeta o sea que es bastante común luego tenemos la anaconda que es la eunectes murinus bueno pues la anaconda es un reptil como ya hemos dicho no venenoso y sobre todo es de hábitat acuático vale le encanta vivir en el río sobre todo vive en el amazonas y llegan a pesar las hembras llegan a pesar hasta 150 kilos y medir 10 metros de longitud que es una barbaridad para un reptil bueno y solo las encontramos aquí en el amazonas luego pasamos a el tiburón ballena el rincodon tipus yo estuve buceando con tiburones ballena y me encantó es una experiencia maravillosa se ve una mancha azul de repente te tiras al agua e intentas como este pequeño buceador que está aquí intentas ponerte cerca sin tocarlo por supuesto porque hay que proteger a los animales y además está recubierto por una especie de tiene una especie de cobertura de células que le protegen de los depredadores y de los parásitos por eso si alguien los toca pueden coger bastantes infecciones por la piel pero bueno fijaros en el tamaño del buceador pues así era yo cuando intentaba pensando que iba a llegar a la misma velocidad a la que iba el tiburón ballena que parecía que no se movía y en cambio iba bastante rapidito bueno pues son bastante grandes llegan a medir hasta 12 metros de largo y fijaros pesan hasta 21,5 toneladas es decir pesan 4 veces más que una horca fijaros si ya la horca nos parecía que pesaba muchísimo bueno pues el tiburón ballena pesa 4 veces más y se alimentan de un montón de cosas pero sobre todo especies pequeñas de pequeños crustáceos y de plantón ellos son filtradores no tienen dientes tienen una boca que la abren y filtran meten un montón de agua dentro filtran y se quedan con lo que está flotando con el plantón y pueden llegar a vivir hasta 100 años dijimos que las horcas 60 y estos 100 o sea una barbaridad y fijaros los podemos encontrar en un montón de sitios no los hay en el ártico ni en el antártico pero los podemos encontrar en el resto de los océanos también tenemos el famoso calamar gigante que bueno el calamar gigante es de este género del arquitectis que es un género complicadillo vive supuestamente en todos los océanos del mundo los investigadores siempre están intentando grabarlo o documentarse más sobre ellos o sea a veces de vez en cuando se encuentran cuerpos de calamar gigante que llegan a las costas y bueno cuando los encuentran intentan ahí sacarle la máxima información posible suelen vivir en las profundidades y les gustan sobre todo las aguas frías son animales solitarios y buenos depredadores son muy efectivos cuando depredan han conseguido prepararse muy bien para ser rápidos y conseguir rápido sus presas llegan a vivir hasta 12 metros muy parecido al tiburón balleno o sea del tamaño y algunos se han llegado a ver hasta 18 metros pero bueno como os digo es un animal que nos causa todavía mucha curiosidad porque lo conocemos poco y el único depredador realmente grande que tiene es el cachalote y también nosotros que si hubiese un calamar gigante por ejemplo a mí me gustaría comérmelo así en bocadillo de calamares pero bueno yo creo que nunca va a llegar un calamar a nuestras mesas porque es muy difícil verlos con lo cual imaginaros si algún día se llegasen a pescar bueno pues sería tremendo la cantidad de carne que daría ese calamar pero bueno en principio esto es una broma que os estoy gastando que no nos vamos a comer un bocadillo de calamar de calamares gigantes que nos daría para mil bocadillos o más y fijaros está en todos los mares y sobre todo en las zonas del norte en las aguas frías del norte y ya por último la medusa melena de león ártica o medusa melena de león gigante bueno cualquiera de las dos cosas indica que es enorme cianella capillata es la más frecuente sobre todo en las zonas árticas del océano pacífico y del atlántico vale no lo tenemos en cualquier parte sino que las tenemos ahí y suelen estar en aguas profundas y cuando envejecen siguen bajando vale siguen bajando siguen bajando y ahí se quedan la campana de la medusa que estuvimos hablando de medusas bueno pues la campana que es esa estructura globosa en la que están todos los órganos bueno órganos vamos que tiene la zona en la que toman agua y la expulsan bueno pues esa zona se llama campana mide 2,3 metros que es casi la altura que tenemos en nuestras casas o sea fijaros la extensión que tiene su cuerpo y ya si midiésemos desde la campana hasta los tentáculos podríamos llegar a ver ejemplares de hasta 37 metros o sea enormes esto así que es un animal grande vale y fijaros los tenemos en muchas zonas pero sobre todo en el norte en el norte del pacífico y del atlántico y bueno seguramente vosotros ahora después de haber visto esto tenéis un montón de curiosidades y de cosas que contarme y de cosas que comentar acerca de posibles animales grandes o gigantes si queréis darme alguna idea de otros temas de los que os gustaría hablar que sean animales grandes pues aquí tenéis mi correo y me podéis escribir y yo intento preparar esa información y como siempre quería dar las gracias a todas las páginas que he consultado y todas las fotografías que he tomado de ahí así que nada os deseo que tengáis un muy buen día hasta luego